Dime qué vas a hacer Entrégate a mi piel Dame tu amor Dame tu alma Otra vez Contigo envejecer Contigo amanecer Tus labios me cantan Tus manos me calman Otra vez Vuelve a casa ya Junto hasta el final Tanto quiero llorar Basta ya Vez de allá Vez de allá Tanto estar Te quiero amar Tengo que aceptarlo ya Aunque me estás metando y más Mierdo hasta la salida Y pienso en ti Basta ya Es que ya no puedo más Vuelve a casa ya Vuelve a casa ya Juntos hasta el final Tanto quiero llorar Tanto quiero llorar Tanto quiero llorar Basta ya Basta ya Basta ya Hijo Mierdo hasta la salida Tanto quiero llorar Gracias.